Te lo pido por favor, no te vayas nunca, corazón. Que yo, donde quiera que vaya, te llegue conmigo. Qué hermosa canción. Un momento romántico. Donde estés, hoy y siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te quiero conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran de amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. No me dejes nunca, te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. Cómo te puedo pagar, cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran de amor. Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¡Ay ... ... ... ... ...